Música Soy José Miguel Hernández, en Santa Lucía del Tuy Dentro de la Maniputación Cultural Fundación Parada de San Juan de Santa Lucía Soy escalador del santo, bailo, toco y bueno, me formé dentro de la manifestación de los 16 años Estoy investido en este ámbito cultural, religioso, popular Me mantengo dentro de la directiva como vicepresidente de la parranda Y bueno, me gustó ver el peor de un pueblo en amor hacia una imagen, hacia un santo Soy promesero y bueno, son cosas que me han llenado de orgullo Esto es una invitación, me he enamorado bastante de mis raíces No perteneco a ninguna familia parrandera Si no, me gusta por devoción, fervor cultural y bueno, promesero Y más que todo por mi fe y que le tengo a mis hermanos propios Dentro de este orgullo fue la declaratoria como patrimonio material de la humanidad San Juan Bustista Y bueno, eso me llenó bastante, lloré de alegría, de felicidad Porque logramos el objetivo alcanzado dentro de nuestras raíces Y bueno, pertenecer a esta manifestación y ser declarado patrimonio material de la humanidad Es lo más bello que existe en el mundo Lo más bonito de representar una manifestación dentro de un pueblo hacia el mundo entero Hacia el mundo entero que no vio en ese momento tan divino En ese diciembre del año 2022, 21 Y bueno, ahí vamos Continúa lo que es las raíces y lo que es nuestra cultura Representar esos negros y esclavos en lo que hacemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!